Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Mi nombre es Demo y me encuentro como siempre con mi amigo el dios de la destrucción, el señor Gojo. Gracias a todos. Ah, re que yo soy Ganesha. Y el temido regreso del señor, el estoico regreso del señor K.M.K.Zart. Buenas noches. ¿Cómo están muchachos? De 10. De 10. Acá tomamos una cervecita. Unas joyitas. ¿Vas a estar hindú todo el episodio? Bien pedo. En los comentarios, bueno. Ah, que mentirosa. En los comentarios, bueno. No se lo van con los... No está en el programa. Bueno, está bien. No se lo van, no se lo van. Sí, todo bien, por cierto. Empezando la nueva temporada de anime y terminando otra temporada de anime. No se quedan unas trancas. ¿Y usted? ¿Y ustedes? ¿Cómo le va? Yo bien. Y yo más o menos... Perdón, dale vos. De uno, por favor, muchachos. No se apresuren. Chao. Me voy. Yo estoy más o menos de la misma manera. Terminando... Hijo de puta, boludo. No me hagas esos baches, no me hagas. Primer programa que hacemos. Volvimos al primer programa, loco. ¿De qué vamos a hablar de Anadesico? Bueno, Anadesico empieza. Es la segunda parte que nunca estuvo de Anadesico, ¿no? Empezamos a hablar acá. Bueno, en el episodio 3, en el minuto 43, vemos que... No. Ah, mierda. Escuchame esos pozos. Escuchame este pozo. Escuchame el otro pozo. Increíble, muchachos. Por favor. Estamos en el capítulo número 12. 12, ¿no? O sea... Sí. Falta un día. Hicieron un programa genial. Vengo yo. Están haciendo un programa horrible. ¿Qué están esperando? ¿Que yo cargé todo? Es que... ¡Anda, caga! Hacen programas con vos. Vayan... 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 Cábrale la vida, maestro. ¿Vos pensás que lo puedas hacer dos programas seguidos? Estás re en piedra, vos. Tu sola presencia me intimida, Cadena. Bueno... Sos como... Bueno... Muy grande. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Arrancando ya una nueva temporada de anime, realmente hubo cosas que eran... No apostábamos a nada. A veces perdíamos, a veces ganamos. Y creo que... De todo lo que vi por ahora... Dos me gustaron muchísimo. Recién vimos que primer capítulo de casi todo... Va, yo por mi lado, no sé ustedes, pero... Yo vi... Yuzu Kaisen. Que es un shonen de manual, otro shonen más, pero... O sea, es todo lo mismo, pero está narrado... De otra manera. Bueno, como primer capítulo. Y por ende... Me... Eh, digamos que me gustó. Después vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer la prueba de los tres capítulos. Y después vi este... Se me va el nombre. Recién lo vi y se me va el nombre. De las chicas que escalan. Las chicas que escalan. La verdad que... Estuvo bien. Pensé que iba a ser más arrapado del fanservice. Estuvo sutil por ahora, por el momento. Y... Sí, obviamente. Y yo estaba viendo con detalle las proporciones de los cuerpos. A veces cuando vas a hacer estas producciones de deporte, así... A veces se zafan muchísimo con un... Exagerando algunas cosas, pero... Con las perspectivas falsas que utilizan, está... Está decente. Y... Y el hermoso estreno de... De Inuyasha Next Generation. ¿Podemos hablar un ratito de eso? Tomás respeto, más respeto. Han yo, Inuyasha, dime. Che, ¿qué te parecieron los hijos de la frota? Muy buenísimo. Aparecieron los últimos tres minutos, pero no entendí nada. No, un robo, muchacho, un robo. Un robo. No vale la pena. Sí, no, pero también vimos otra cosa, maestro. Ah, pero no sé, no... No sé, no. No lo quiero contar tanto porque me parece algo... Demasiado básico el primer capítulo. O sea, muy para chiquitos. Y no contaba, no contó casi nada. Contó una mini aventura. Pero sí, recién el día de hoy, va a ser un día X para alguien que lo escuche. Estuve en una charla con Leo Miburu en un Discord que a veces se pone un poco activo. Este, hablando sobre Burn the Beach, un poquito. Bueno, más que nada empezó, yo tiré la imagen como Burn the Beach, o sea, levantó tres capítulos para hacer bosta a todo Bleach. Y después saltaban algunas personas que bancan mucho, o sea, o bancaban, mejor dicho, Bleach. Y yo decía, bueno, por lo menos lo estaba leyendo en los comentarios muy bien. Y después nos quedamos hablando un montón en general sobre los shonen de ahora, y lo que se hace, lo que cansa y todo eso. Bueno, a todo esto, Burn the Beach también se estrenó el jueves, si no me equivoco. Y... Sí, y creo que sí, ¿eh? Porque fue el directo de Yu Yu Hakusho, lo habíamos terminado y después lo habíamos visto. Y la verdad que son tres capítulos, duran nada, porque se le pasan un pedo y son muy buenos. Una calidad de animación muy linda. Personajes muy bien escritos. Humor sencillo, pero suficiente para caerte risa y mundo mágico, así que... Por mi lado lo recomiendo ya a partir de ahora que lo vayan a verlo. Tres capítulos, no dura nada. En una hora ya lo tienen todo visto y le van a dar ganas de leer el manga. O el one shot. El one shot, porque el one shot es antes del manga, y el manga es técnicamente estas tres películas. Yo por mi parte, arrancar todavía no arranqué nada, pero sí estuve terminando o tratando de terminar la temporada anterior. Principalmente tengo dos cosas para decir. Muy lindo Decadence. Muy lindo Decadence. Es divertido, tiene acción, el mundo está re bien, y me gustó mucho la verdad. Lo disfruté mucho los dos episodios, incluso mirándolo semana a semana. Lo segundo que tengo para decir, y quizás lo más polémico, es ¿qué te pasó Hachiman? ¿Qué te pasó Hachiman? ¿Spoilear, maestra? Sí, no quiero spoilear, no voy a contar nada, pero me parece que esta tercera temporada, el cierre de Oregeiru, fue súper tibio. Esperaba muchísimo más. Ah, Oregeiru. Sí, esperaba muchísimo más, y... o sea, está bien el final, sí, pero podría haber estado mucho, mucho mejor. Acá me das un lindo pie para justamente que hables un poco de la serie, pero no tirando espuelos, pero sí. Siempre es algo que escucho y leo en todos lados, que todo muy lindo, pero no tanto como el final. ¿El final es un factor muy importante para que te guste la serie? La primera y la segunda temporada son muy buenas y tienen muchos mejores, y sus clímax son muchos mejores que los de la tercera. Para mí, la serie en general, hablando de las tres temporadas, aunque el final no es lo que esperaba, para mí vale la pena. A mí me gustó mucho, siempre. La serie sigue básicamente a tres estudiantes, dos de ellos con severos problemas para socializar. Hikigai Hachiman y Yukino Shita Yukino. Y la tercera es Yuigahama Yui. Que es como la más extrovertida de los tres. Juntos forman el club de servicio, digamos, algo así era. Que es un club que se dedica a resolver problemas generales del alumnado, ¿no es cierto? Y a medida que va avanzando la serie, no solamente se desarrolla la relación entre los tres protagonistas, obviamente, no es spoiler, obviamente hay un triángulo amoroso ahí de por medio. Como en casi todas las comedias románticas, digamos. De hecho, este anime tiene el título, el título tiene comedia romántica en el título, digamos. El título traducido es Como se esperaba, la comedia romántica de mi juventud es tan mal como esperaba, ¿no? Y el punto es no solamente ver cómo se relacionan, cómo se desarrollan las relaciones entre los protagonistas, sino también cómo chocan los enfoques o las estrategias que tienen Hachiman por un lado y Yukino por el otro para resolver los problemas de los diferentes problemas que se le van presentando, ¿no es cierto? Los dos tienen visiones muy contrapuestas de las cosas y ahí es donde está, digamos, el conflicto principal que hace avanzar a la trama. Está muy bien en líneas generales, a mí me gustan mucho. Me gustó mucho en su momento, la tercera temporada, como dije, defraudó, pero en líneas generales es una serie que recomiendo. Tiene mucho de... Hachiman es tipo un antisocial que tiene una visión súper particular de la vida y como que... Está, bueno, es interesante. Me súper extendí hablando de eso, pero bueno. Ah, está bien, porque yo no tengo nada que decir. No termine esta temporada, así que... Lo que sí puedo decir es que... Usaki terminó bien. Ah, sí, sí, sí. Muy divertido. La verdad que me sorprende que todavía sigue generando quilombo. Hasta la fecha, después de tres meses de emisión y... Sí, pero ya por lo menos se calmaron un toque. Sí, se calmaron un toque, pero siguen medio ardidos y siguen con las mismas excusas. Y ya con una próxima segunda temporada, que sorprendió porque era como que creí que iba a morir en la primera temporada y nada más. Sí, sorprendió que ya iba a tener la segunda. Y también me gustaría hablar con el anuncio inesperado, ponéle, de la quinta temporada de Boku no Hero. Quería hablar con ustedes tarde o temprano con respecto a Boku no Hero en general. Así como hice yo el directo de Yu Hakusho. Porque creo que los tres tenemos mucho para hablar de esa serie y me gustaría dedicarle un directo, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, totalmente. Yo me prendo en esa. Sobre todo... Si podemos tocar Vigilant, por mí dale. Ah, podría leer Vigilant para ese directo. Me vendría bien porque lo vengo postergando hace mil años. ¿Ve? Sos el segundo... Demole algo de calidad demo, de sí que sí que... Claro, sos el segundo que me lo recomienda. Pero sí, sobre todo porque sé que mi opinión es muy contraria a la de KM seguro y a la de Boho me parece que también. ¿Con respecto a Boku no Hero? Sí. Sí, difiere muchísimo y cada vez difiere más. Cuanto más me acerco al más del producto en sí, más está diferente. Y es increíble cómo una serie como esta que logró cautivarme al principio, ahora es un asco. Es terriblemente un asco. Creo que tiene el síndrome de Bleach. Porque Bleach también pasó por lo mismo. Me gustó mucho el primer arco que manejaba y después medio que fue ablandando la milanesa. Así que bueno, prefiero no seguirlo. Pero admito que tiene lindos diseños, ambas serias. Tiene diseños muy lindos, pero hay cosas que son muy flojas, son cualquiera. Listo con esto, podemos arrancar con el tema principal, ¿no? Pasamos. Me dicen, por cucaracha, de que ya estamos acá, sí, ya estamos en verde. Muy bien, perfecto. Pero hoy toca hablar, como ya lo saben en el título, de 3x3 ojos, así mal hablada, mal nombrada, mejor dicho, en casi toda nuestra época. Porque aquellos que han visto anime en los 90 y principios de 1000 conocen otras series como 3x3 ojos. Pero en realidad se lo llama o se lo nombra de esta manera. Sazan Aizu. Ese es el título en japonés. Le pregunté a mi sensei si eso de leer 3x3 como Sazan era... Estaba mal. No, lo que quería saber es si es algo que es... O sea, si se le hacía en la vida real o es algo que inventaron solamente para el anime. Que eso es algo que se suele hacer, el darle otras lecturas a las cosas. Pero no me contestó todavía, se lo mandé hace un par de horas y bueno. Mala leche. Comentario al pedo. Comentario completamente al pedo. Pero bueno, sepan que... No, sí, se lo pregunté a mi profesor y estoy esperando la respuesta. Che, ¿cabés me sabés que fui a los chinos? Y el chino me dijo hola y vine para la casa y quedé como... Ah, mirá, me saludo. Yo pensé que te iba a decir... Me interesa un telato, ¿no? 10 de 10, papu. 10 de 10. Que buena data acabá de pasar. Calardo, boludo. Calardo. Bueno. Sazan Aizu o 3x3 ojos. Es una serie estrenada el 25 de julio de 1999 que adapta una ínfima parte del manga homónimo creado por Yuzo Takada. ¿Por qué digo una pequeña parte? Porque estuve averiguando y el manga tiene como 500 y pico de capítulos. Sí, 30 tomos. Súper largo. ¿30 o 40? 30. 30 es un montón. Igual es un montón. Porque Ibrea España está publicando creo que una versión de 200 o 300 páginas y creo que llega a los 26 tomos. Mirá, no sabía. Quiero leerlo en digital y me interesa, quizás me interese obtenerlo. Después hablamos con profundidad. Totalmente. Como dijimos, es una idea original de Yuzo Takada, creador también de Mainichiga Nichiyobi o Todos los Días. Son Domingo en 1990. Van Nobunka Neko Musume o esta era de la chica gato, son 6 oas. No me acuerdo si lo vimos juntos, me parece que sí. En 1992. No. Y quizás su obra más famosa que es Blue Sea en 1994. Sí, en Latinoamérica. Es bastante conocido. Por Locomotion. ¿Locomotion? ¿No era Magic Gear? No, Locomotion. Y después lo dieron en ISAD. Yo no la vi, así que seguro que no fue en el Magic. Yo vi un capítulo y nunca más vi esa serie. No, en ese momento... Nunca más la encontré en el aire. En ese momento, cuando me había colgado el cable, que yo lo había nombrado un montón de veces. Perdón. En Locomotion habían dado un fin de semana, en los fines de semana daban maratones dentro de las series que ellos tenían. Entonces, me vi 8 horas seguidas de toda la serie de Blue Sea, porque eran los 26 capítulos así, de un tirón repetido casi todo el fin de semana. Eso te iba a decir. 8 horas que son la serie entera. Exactamente. Por eso te decía. Y nada, me quedé loco. Hermosa serie. Ojo que en ese momento me gustaba muchísimo. Ahora no sé cómo me lo tomaría. Estuve tratando de leer el manga y me cuesta bastante. Me pasa lo mismo que esta serie y lo mismo que ver Blue Sea. Ahora no sé si tendría la misma expectativa o el mismo gusto. Y algo que yo soy muy contra es que quedarme con la nostalgia, como decir, me gusta porque fue nostálgico, no es eso. Entonces, si es que me gusta, me gusta y punto. No es por la nostalgia. Y por eso lo quiero rever a ver que si se sostiene con el paso de tiempo o muere allá en los lejos 90. Sigue, grabállelo. Sí, no sé, tenía ganas de ver Blue Sea. Ya tendríamos que estar hablando del tema principal, pero bueno. Quería ver Blue Sea porque me acuerdo haberlo visto antes de ir al jardín. Onda, mucho para atrás. Ay, qué viejo me siento. De nada, abuelo. ¿Cuánto años tenía? 18. Esto yo en el jardín lo repetí mucho. Sí, viste. Si fuera fluido en mi habladuría, maestro, no hubiera repetido. Habladuría. Habladuría. Hablá re duro. Bueno, lo vi una vez antes de ir al jardín y nunca más vi la serie y hasta la fecha no sabía cómo se llamaba. ¿Qué hacía en el jardín viendo un capítulo de Blue Sea? No, no, antes de ir al jardín. No, antes de ir al jardín. Un avanzado, un adelantado. ¿Cómo? ¿Antes de ir al jardín? O sea, apenas había nacido y dije, mamá, teniendo Blue Sea. Antes de prepararme para ir al jardín, pelotón. Ah. No me pareció. Ahí está. Sí, caballero. Bien. No lo dijimos, pero bueno, esto son cuatro. Fueron realizados por Toei Animation. Serie que... Ah, ahí me cerró todo. Ok. No entiendo por qué era tan mal. Estudio que por esta época nos dio Dragon Ball Z en 1989. Apúste que te paría. Get a Robot Go, la remake de... Sí. Una de las tantas remakes de Get a Robot en 1991. La segunda. La tercera, me parece. Porque esta es una remake de Get a Robot G. Que creo que Get a Robot G es la segunda. Pero no estoy seguro. Y... Biyojo Senji Sailor Moon en 1992. No me esforcé mucho acá. Toei tiene esas cosas, ¿no? No, tiene... Quien no conoce a Toei es que no conoció al diablo. Sí, pero ponele, quise meter tres cosas del mismo año que haya hecho Toei y eran todas. Tipo, súper desconocidas. No junaba ni Dios. No, demente, no era un bolsete, no hay quien te conozca. Así que puse... Igual traté de poner cosas más o menos de la época. Es una serie, o son cuatro vas dirigidos por Daisuke Nishio. Director de la primera película de Dragon Ball, La leyenda de Jen Long, en 1986. Que es quizás, de todas las películas de Dragon Ball y Dragon Ball Z, mi favorita. Director de Dragon Ball GT en 1996. Perdón, dije 1996. La primera peli de Dragon Ball es 1986. Director de Dragon Ball GT en 1996. Y director de Dr. Slump en la primera parte, en 1997. Y por último, y cerrando la técnica, la música, en este caso, estuvo a cargo de Kauruwaga. Creador de las bandas de sonidos de Los Ovas de Alita, en 1993. D. Greyman en 2006. Y, como no, Inu Yaya en 2000. En el año 2000. Y para barabam, para barabam, para barabam, para... Y basta, pero... Paparam, 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 paparam. Bueno. Y es... Y se nota muchísimo... Si bien es muy anterior... Si bien es muy anterior, me estoy acordando de cuando hacíamos los directos de BNA y le pusimos ese tema de Open. Hicimos los dos directos de BNA. Dos de BNA. Uno. Sí, sí. Gran fracaso ese directo. Se nota muchísimo la presencia de Kauruwaga en la banda de sonido. Hay un tema en particular que es el tema de la estatua de la humanidad o una cosa así. Que es literalmente... Es casi igual al tema de Naraku. De Inu Yaya. La banda de sonido es muy linda. Yo la estuve escuchando esta semana y es preciosa. Muy bien. En un momento sonó una flautita y dije... Estoy viendo Inu Yaya, estoy viendo 3 por 3 o 4. Sí, es lo que tiene. Encima la... Cómo se... Cómo se protagoniza la música en ambas series, ¿viste? Que le dan mucha impronta, ¿viste? Y es como que te reconfunde por momentos, pero sí. Igual se nota mucho... Yo supongo que es por un tema de temática, ¿no? Pero la banda de sonido de Inu Yaya tiene muchos más... Hay mucha más presencia o tienen mucho más peso los instrumentos tradicionales japoneses. Está más presente el koto, el yamisen, los tambores esos japoneses. Sí, obvio. No sé cómo se llaman, digamos. Sí, obvio. Acá también están, ojo, pero solamente en algunos temas y en algunas partes. No tienen peso en la música. No hay tanto instrumento de flauta. Y no hay tanta flauta. La flauta esa de bambú también tiene un nombre, no lo recuerdo. Y eso es la técnica. El zikus. El zikus. Zikus Andina. No, 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 no. Que si querés... Bueno, no importa. Muy bien, una vez ya hecha la técnica, esta serie la eligió... ¿La elegí yo? ¿Y sí? Creo que sí. ¿Quién la va a elegir si no? ¿Quién la va a elegir si no? ¿Quién la va a elegir si no? Ah, sí, que a vos te tengo que bardear la concha. Hay que ir a buscar a demo. Sí, digo que elige las series así a ciegas, porque estaba en mi lista, el cover es bueno, la portada está linda. Vamos para adelante. Me sorprendió la diferencia que hay entre la portada y la serie. ¡Papá! Me parece que esa portada era... ¡Uh! Era de otra cosa. Otro OVA. Sobre todo el primer OVA está animado con el culo, boludo. La primera escena en la que... Si les olvidas el grillo no entendías nada, boludo. No, sí, también. Estaba súper oscura. Por lo menos la versión que yo pude ver. La primera escena en la que Yakumo se la lleva puesta a Pai con la moto. La escena en la que la moto frena y da el volantazo. ¡Ay, papá! Eso está animado con el... ¿Le faltan tantos frames ahí, papá? No, sí. En cuestión de animación es re pobre. El primer capítulo, lo otro está un poco más polido. Pero el primer capítulo está recontra. Está recontra, más animado. Y no sabes por qué. Los sonidos son geniales. O sea, dentro los efectos de sonido están muy bien hechos. Bueno, la música ya sabemos que es una genialidad. Pero la calidad de la que vimos nosotros tres esta serie... No sé si es por cómo se consigue hoy en día o está muy muerto. No tengo ni idea. Todavía ni me han entregado los DVDs, qué sé yo. Pero no se pudo disfrutar al máximo esta serie por la... Primero, principal, por la calidad. Y segundo, como dije, el primer capítulo es la carta de presentación. En diciembre suele estar muy bien animado. Este estuvo para el orto. Muy feo. Y es como que ciertas escenas de movimientos, cosas así. Faltaba frames. Y realmente sorprende porque son capítulos que llegan a la media hora. No son capítulos de 23 minutos. O de 20. O sea, llegan a la media hora y por ende, siendo OVAS, uno sabe que cuando se trata de calidad... Cuando se trata de OVAS hay una calidad de animación un poco más exigida. O hay un poquito más de presupuesto. Sobre todo en la época donde salió. Sí, uno espera un poco más de un OVAS, de cuatro OVAS de media hora, digamos. Claro. Y la verdad que no... En costar animación... Para el primer capítulo estuvo muy flojo. Ya los otros, como dije, están más pulidas. Ya de por sí estamos hablando de una serie que no... Que tranquilamente en esa época podría haber sido catalogada como Shonen, tranquilamente. Pero es un zarpado seinen. O sea, por lo violento que es. Por lo violento y la sangre que chorrea y las minas a punto de ser violadas y esas cosas. Y sobre todo... También hay un tipo de lenguaje un poco más subido de tono. O sea, yo... Yo me topé con ese subtítulo medio raro, que sé yo. Pero me parecía medio subido de tono cada tanto. No me dio esa sensación a mí. No me pareció que el lenguaje fuese subido de tono. De hecho, el fanservice que maneja es muy poco. Y la única escena... O la escena más subida de tono, si querés... Es en el... Creo que es en el tercer... Goa. Sí, el tercer Goa. Sí. Donde... Donde... Donde la están por violar a... Me... 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 Meilong? ¿Era? La... La chinita? Meilong. Me... Me... Meilching. 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 Dato de color. Esa... La mina esa cuando hablaba... O sea, la Seiyu. Me sonaba, me sonaba, me sonaba. Yo escuchaba esta voz... Me sonaba... Me sonaba... ¿Sabés de dónde es? ¿De dónde? ¿Sabés de qué interpretó? A Luffy, boludo. Ah, mirá. ¡Ah! Ahí nomás. Ahí nomás. A Luffy, sí. Ah, interpreto a Luffy... A Koenma Jr. de Yu Yu Hakusho... Y a Krillin. Bueno, ahora que decís Krillin... Nuestro protagonista muere más que Krillin... A lo largo de la serie. Y a Kumo. Sí, le podemos decir morir... Porque técnicamente... Es inmortal. Sí, es inmortal. Krillin, no me importa. Bueno, no me importa. Por eso era como... Me tenía el tono de voz. Y por el momento como estaba muy mal animado... O tenía los colores muy oscuros... Por el momento yo creía que era un tipo... Y después veo que era una mina... Y es medio confuso. La animación... Como ven en las imágenes... Para aquellos que lo estén viendo ahora... Se ven así... Re contra oscura. Y era... Si le subías un poco de brillo... No entendías más nada. Era dos extremos. Por eso digo que... Fue una serie que no... No pudimos... Disfrutarla como tenía que haber sido... En cuestión de animación... Porque... No se puede conseguir en buena calidad... Y la que se concibe... Ay, Dios mío. Bueno, yo vi... Yo vi una versión... La versión Blu-ray. Y las imágenes que están pasando en el video... Son de la versión Blu-ray. Y bueno, obviamente se ve mal. ¿No? Y estuve averiguando un poco... Sobre cómo se hacen los remaster... De los animes... De los clásicos. Y lo cierto es que... En muchos casos es muy difícil... Hacer una versión remasterizada... Para DVD... O Blu-ray. Porque... ¿Cuál fue mi razonamiento? Yo Yamato también la vi... En versión Blu-ray. Y en Yamato... Vos veías... Los rayones en el celuloide... Y cómo se movían. Era muy zarpada... La calidad que tenía Yamato. Sí. Y averiguando un poco... Me encontré con... Cuando no... Un artículo de... Justin Zevakis... En la famosa columna de... The Answer Man... Donde... Explicaba más o menos... Cómo es el proceso... Y lo que el tipo decía es que... Para vos poder hacer un buen remaster... Lo que tenés que conseguir... Es... El... Negativo de la... Sí. El negativo de la filmación original. ¿No es cierto? Cuando... El anime clásico se hacía fotografiando... Cada uno de los frames. Sí. Eso lo sabemos. Después se mandaban todas las fotos a un laboratorio. El laboratorio hacía la película... En 16 o 35 milímetros. Y te entregaba... Y te entregaba... Por un lado... Una versión... En ultra baja calidad... Para que el editor haga los recortes... Y edite... Y qué sé yo... Y por otro lado... El negativo... De... El... Sí... El negativo... De la filmación. ¿No es cierto? Que es... La versión... Es donde... Es lo que vos necesitás... Para hacer una versión Blu-ray posta... Digamos... Y es lo que usaron para hacer Yamato... Y que yo sepa... ¿Qué? Ahora... El problema está... En que... En proyectos con... Bajo presupuesto... A veces no se hacía... El negativo... El... Sí... El negativo de la filmación... Se hacían... En lugar del negativo... Se hacían otras versiones... De menor calidad... Y qué sé yo... Entonces la única forma que tienen... Lo único que tienen para escanear... Son películas de... Menor calidad... Entonces... No... O sea... Hay series que ya directamente... No son... Recuperables... En HD... Claro... O sea... No sé... No podés mejorar la calidad... A lo que está ahí... Y yo la versión que vi... Parecía un VHS reescalado... Sí... Un RIP de VHS... Claro... Sí... Imagínate... Imagínate que... Vos que lo consigues... Un poquito mejor calidad... De la que nosotros vimos... Dios mío... El mío tenía el brillo al 100%... ¿Vale? No... Era un... Tremendo desastre... Y lo cierto... Perdón... Siga, siga, siga... No... Iba a decir que lo cierto... Es que es una lástima... Porque... Es una serie que me gustaría ver... En... En HD... Porque... Está... Linda... Para ver... En línea general... Sí... O sea... O sea... Eso es como yo te digo... O sea... La calidad de la que vivimos... Eso baja mucho... A la experiencia... Y eso hace que no sea disfrutable... Por momento la serie... Nos parecía un embolazo... Tranquilamente... Cada... Cada capítulo que estamos... Viendo... De estos Ovas... Podría haber sido un poquito más corto... O sea... En vez de media hora... Haberla dejado... Veinte minutos... Y la historia iba a estar bien... Porque... Por momento... Estaban... Las escenas estaban un poco más destiradas... Es escena de tiroteo... Por Dios... No la supieron... ¿La de la escalera? Sí... ¿Sabés qué... Es tan larga... ¿Sabés cuándo la vi? A mí sí... Se me hizo larga... Cuando la vi... Era... El meme este... De la peor muerte del cine... Ah... Sí... Sí... ¡Ah! Cada disparo... Hasta como era... Era eso... ¡Ah! Y era como... El flaco subiendo por la escalera... Los flacos sacando las armas... Disparando... Plano el flaco recibiendo las balas... Plano los tipos disparando... De vuelta al plano... El flaco recibiendo las balas... De vuelta al plano... A los tipos disparando... Y fue así como por unos... ¿Qué? ¿15 segundos, boludo? Sí, sí... Sí, madre... 15 segundos eran eternos... Sí... Yo ya estaba esperando la escena de Akira, boludo... Cuando empezaron a... A sacar cosas... Yo pensé que acá va a volar un brazo... Por lo menos, no... Era... No... Realmente... Y bueno, como digo... O sea... El primer... El primer capítulo trata de... De cómo el tipo obtiene... Entre muchas comillas... Los poderes... El segundo capítulo... Las relaciones con... Su vida... Su vida cotidiana... El tercero ya es... Eh... Él... Manejando... Los poderes... Porque... Entre tanto sacrificio... Dolor y todo eso... Al fin... Eh... Sabe defenderse por sí mismo... Y el cuarto era como... El cierre... Y él... Sí... A partir de ahora... Eh... Ya... Ya me soy el guacho opulenta... Y me puedo enfrentar a cualquier... A cualquiera... Tampoco tan guacho opulenta... Pero eso es más o menos... En resumido... Más que nada... Y eso lo podés contar... En... Menos tiempo... Y... Y es... Alargaron muchas escenas... Y... Por momentos... La serie... Ya la por sí... La serie ya era... Pausar... Me levanto... Hago una... Otra cosa... Me cocino dos milanesas... Cómo vuelvo... Pongo... Pongo play de vuelta... Porque es... Es lo que provocaba... O sea... Yo otra... La quise ver con muchas ganas... La estaba viendo con muchas ganas... Y después ya era... Me sentía obligado... A verla... Porque... Maneja un tiempo... Muy viejo... Y... La idea... Y lo que se vio... Y lo que te quiere contar la serie... Está bien... Está perfecto... O sea... Para... Yo estaba pensando... Si esta serie... Se anima ahora... 2020... O 2021... Puede ser una linda serie... Es... Va a ser un... Otra linda serie... Y... Pero un poco más rápida... Y te va a terminar encantando... Porque... Las personas que están re bien... Las personas que... O sea... Ya está... Está como que... Eh... Su madre... Su... Entre... Madre entre comillas... Sí... Su madre entre muchas comillas... O él que trabaja en un... No... No se le dice... Un prostíbulo... Sino como se le dice... Tiene otro nombre en Japón... Eh... Sí... No es... Acompañantes... Es como... Kamakura... No, no es Kamakura... Eh... Okamas... Okamas... Sí... No me suena... Pero puede ser... Eh... Te lo digo... Te digo que sí... Porque es el... Hay un personaje de One Piece... Eh... Que hice Okama... Okama Way... Por eso digo... Son los Okamas... Y... Justamente me... Me... Me gustó eso... Eso fue un lindo detalle... Eh... Bueno... Después el padre que fue a comprar ese gorrillo... Después murió en el camino... Digamos... Digamos para quien no lo entiende... Que es un... Es un bar de trapitos... ¿No? De... Hombres travestidos... Hombres travestidos... Y la madre... Y la madre no es la madre... La madre se fue a la mierda... Porque el padre es un obsesionado con los demonios... Y toda esa gilada... Solamente le lo llama madre... Nada más... Eh... Después... Bueno... Eh... Esos detalles... Después mucho... Acá va a sonar gracioso... Pero mucho chino... Sí... No... Muchísimo chino... Muchísimo chino... Demasiado chino... Entre ellos... El nombre más cacofónico que escuché en mi vida... Li Ling Ling... Dale... Dale... No tenías otra sílaba para poner ahí... Encima el personaje estaba... El personaje estaba muy bien... El personaje estaba re bien... Li Ling Ling es re lindo... O sea... Me encanta el personaje de por sí que era... Que le interesaba la plata... Todo... Hago... Hago historia... Hago una revista de... De paranormal... Y esto y lo otro... Yo no creo nada... Pero la gente sí se lo fuma... Es buenísimo... Eh... Sí... Por eso digo... O sea... Lo por eso es que están re bien... Está todo muy bien... Pero... Está muy alargado el chicle... Y eso no... No me gusta bastante... Sobre todo después... La calidad de la que vimos ya baja... Perdón que... Tenga... Esto muy presente... Pero... Hace ruido... O sea... Desafortunadamente... Ver esta serie... Que te propone algo... Y verla con esta calidad... Y no podés conseguirla... En una mejor calidad... Te... Te... Te hace mucho ruido... Y te termina cagando la experiencia... Y el disfrute... Pero... Es por eso digo... Perdón que haga mucho hincapié en esto... Pero es... Es eso... Y... Como digo... Se hace... Para ahora... Sería genial... Y... Sí... Obviamente... Difiere muchísimo con... Con el manga... El manga... Las escenas... El primer capítulo... Está un poquito más alargado... Creo que son... Tres capítulos... Acá es uno solo... Y... Agarra unos puntos más claves... Creo que... El primer... El primer capítulo... El primer capítulo de... Del manga... Es... La primera mitad del anime... Viste que toda esa parte... Cuando... Pai le agarra el alma... Sí... Bueno... Hasta ahí es... Todo el primer capítulo... El manga... Que lo transforma en un Wu... Un ser inmortal... Que dato curioso... El kanji... Que le queda marcado... A Yakumo... En la frente... Que ellos pronuncian como Wu... Para mí Wu... Es la lectura china... Del kanji... Porque ese kanji... Es el kanji de... De Nashi... De... Que significa... Nada... De Nashi, amigo... Sí... Nashi... Sí... Significa nada... O no existencia... Por ejemplo... El estilo de animación... Que usa... Mamoru Hosoda... Se llama Kage Nashi... Que quiere... Significar literalmente... Sin sombra... Kage sombra... Nashi nada... Ausencia... O... Nada... ¿No? Tato... Claro... El demodato... Está... Está malo... Y... A ver... Hugojo... ¿Qué tenés para decir? Porque no te voy a estar hablando nada... Es que va a ser puro bardeo lo que tengo para decir... No me gustó para nada... Decilo, decilo... A ver... Estamos bien... Estamos bien... Tengo un montón de problemas... Tanto con el seiyu... Los personajes... La animación... Cómo está dirigido... Ni siquiera es tanto por la calidad... Ya de por sí... Cómo está dirigido... Me hace un choque tremendo esto... Eh... No sé... Veo que va muy a... A las apuradas... Pero... Re contra las apuradas... Y... Llegué a un punto donde empecé a cabecear... ¿Viste? Sí, sí... Porque dejé de prestarle atención... No porque quisiera... Sino porque empecé a tanta data enseguida... Que mi cerebro no paraba de procesar una... Onda... Decía... Ah, bueno... Esta de acá es de los Alpes... Y cuando ya terminé de pensar que era de los Alpes... Pasó como 50 cosas más... No sé... Fue... Tengo un odio... No tengo ganas de putear... Decía, pero... Que la data que tira... Te parece recontra el pedo... Para cuatro capítulos... Sí... Recontra... O sea... Estás explicando un lore... Que tranquilamente... Se puede... Expansir un poco más... En el... Manga... Pero... En el... En los OAS... Sal pedo que te tiran tanta data... Si no... No llegas a cubrir nada... Llegas a cubrir sucesos... Primer capítulo... Che... Pai... Tomá esta carta... Y dásela a mi hijo que... Te lo solucionas... 15 minutos después... Flash... Me da el padre entregando de vuelta la carta... Pero... Maestro... Ya me la mostraste... No me la tenés que mostrar de vuelta... La puta que parió... Lo del lore... Tené en cuenta que... Tené en cuenta que... Lo que pasa también es que... Me imagino que se hizo esto en parte para vender el manga... Entonces tenés que explicar... Sí... Son OAS... Pero igual... Eso lo explica en el manga... Estás haciendo una adaptación... No... Pero... Ahora... Si no lo explicás en el manga... Estás fallando como... Como obra... Literaria... Pero lo que te quiero decir es que... Te meto cosas del lore... Para sembrarte la duda... Y que vayas a comprar el manga... Eso hoy... Sí... Bueno... Pero era necesario ver dos veces la escena de la carta... Ola... No... 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 Señorita... Acá tengo otra cosa que me hizo un odio... Después de... Le agarraste el ar... El arma... Nada que ver... El alma... El arma... Al prota... El alma al prota... Pero cuando se estaba moliendo el viejo... No lo hiciste... Siendo que él estaba ahí... Ya... Ayudándote... Y bueno... Pero si lo hubiese hecho... No tendríamos historia... Che... Sí... De parte del padre... A parte... A parte... Hay algo a tener en cuenta... Que es que... La que... Le absorbe... Le come el alma a Yakumo... No es Pai... Es... Eh... Su... Alter ego... Digamos... Pai tiene como una especie de... Trastorno de... Doble personalidad... Como dos personas... En una causa de... Una situación traumática... Que vivió... Hace 300 años... Eh... Para... O sea... No digo que esté bien... Ni en pedo... No lo estás justificando... Pero bueno... El manga... La historia lo justifica así... Sí... Lo justifica de esa manera... Si hubiese querido... El otro... La otra personalidad... Yo lo hubiese agarrado... Pero bueno... O sea... Es como te digo... Más allá de todo eso... Estás tirando mucha data... Como dijo Bojo... Estás tirando data... Para acá... Para allá... Para acá... Para allá... Y te parece totalmente innecesario... Por más allá de que quieras vender el manga... Eh... No provoca... No provoca nada... O sea... Lo único que provoca es que me estás aburriendo... Y a mí me dieron ganas de leer el manga... A mí me dieron ganas porque... Sé que hay... Sé que esto está mal hecho... Por eso... Por eso digo... O sea... Me dieron... Me dan ganas de leerlo... Porque está muy mal... Está muy mal manejada las cosas... Y... Y dan... Y me dieron más razones... Cuando terminó el segundo capítulo... Y ponían... Escenas del próximo capítulo... Este... Mostraban viñetas... Del manga original... Y eso me pareció loquísimo... Me encantó lo dibujo todo... Y... Y me dieron ganas... Por eso leí el manga... Después... Y después me vi el 3 y el 4... Y... Y es como que... Sé... El manga... Más allá de los tiempos... Eh... Te cuenta... A diferencia... Del otro manga de Blue Seed... Que Blue Seed también peca a eso de... De ponerte en dos páginas un montón de... De historia... De explicaciones... Muy... Tirada de los pelos... Y después te pones en acción... Acá en el manga... De esta serie... Te vas contando muy tranquilamente... En cambio... En estos OAS... Tira tanta data al pedo... Porque no... No terminás a asimilar... Una... Y ya... Te metieron... Cinco más... Y esas cinco más... Están... Re contra el pedo... Porque son... Están relacionados... Indirectamente con el manga... Y... Dentro de los OASES o del anime... No me decís nada... Por ende... Dale, dale... Sí... Por ende... Sí... Sí, sí, sí... Iba a decir que... Me pasé viendo todas estas OAS... En mi cabeza... Reproduciendo todos esos videos... De que buena data campeón... Pero no te pregunté... Pero todas las versiones... A mí no me dio esa sensación... De que tirara tanto dato al pedo... No... No es al pedo... Es... Al toque... Onda... Termina uno... Ya hay otro... Eso puede ser... Pero... Igual tampoco me pareció... Sobrecargado... Uh... A mí sí... Más de la mitad no me acuerdo... Lo mismo me pasó con esas escenas de tiroteos... Que ustedes dicen que son larguísimas... A mí no me parecieron largas para nada... Como te sobra el tiempo... Bueno... Este... Un poco sí... No... Sí, obvio... Está perfecto... Cada uno con su experiencia... Dentro de lo mí que yo puedo decir... Es que... Como digo... Mmm... Si tirás una adaptación... Para promocionar el manga... Y no tirás tanta data... Como metiendo un misterio... Con tal... De una manera... Más relajada... Con los sucesos que estás mostrando... Ya... Visualmente... Ya aporta... Y en vez de estar explicándome... Sobre explicándome... Un montón de cosas... Que no van a aparecer... Ahí ya le estás agregando... Seis o siete minutos... Al pedo... Y me lo dejás... En veinte... Veintitrés minutos... Estos oas... Y ya... Ya está... Suficiente... Ya cumplió su función... Para... Venderme el manga... Y listo... O sea... A mí me gustan los personajes... Me gustan los diseños... Me gustan los enfrentamientos... Listo... No necesitas... Sobre explicarme más cosas... No me meta más... Si ya con lo que veo... Como adaptación... Para promocionar el manga... Está perfecto... O sea... Al manga voy a ir... Tarde o temprano... Porque esto está recontra mal... Parre contra mal contado... Por eso... Al manga yo voy a ir... De una manera u otra... Pero... Hacela bien... No la hagas tan... Sobrecargado... Si... No me vas a decir nada... Igual ya te digo... Eh... Va... No sé... A mí no me pareció sobrecargado... Me intrigó... Me intriga mucho... Todo esto de... De la guerra... Entre los... Vamos a llamar los tres ojos... Porque no me acuerdo el nombre... Era un nombre... Largo... Eh... Era un nombre chino... Súper raro... Eh... A mí me intrigó mucho... Saber qué mierda pasó... Y... Cómo mierda llegó... Para Bahía Blanca... Entonces... Perdón... Eh... Me intrigó mucho... Y quiero... Una piña... ¿Cómo? Ahora... Alguien está a punto de comer una piña... Ah... ¿Pero por qué? No es spoiler... ¿Vimos todo? ¿No? Estamos hablando de esto... Spoiler... Pero... Vos no escuchaste de dónde salió eso... Resulta que... Yo me pongo a escuchar... Ahora explico lo de Bahía Blanca... Me pongo a escuchar... La banda de sonido... Y la banda de sonido tiene... No el primer disco... Pero los... Los dos... El segundo y el tercero... Tienen entre tema y tema... Como... Eh... Como es que se llaman... Eh... No es dorama... Es... Eh... Como... Sí... Como los sidodramas... ¿No? Como pequeños fragmentos... Hablados que te representan una escena... Está... Hay... Hay cosas... Súper raras... Como... Los Seiyus haciendo... Eh... Blancanieve y los Siete Enanitos... Y... Hay... Eh... ¿Cómo es que se llama? Cindirella... Eh... ¿Dónde sale? Cenicienta... Y... Hay uno... En el que... No sé por qué... Dudo que sea canónico esto... Porque me llamó mucho la atención... Eh... En el que... Yakumo va a buscar a Pai... A Bahía Blanca... Es súper bizarro... Súper bizarro... No te enojes... No es spoiler... O sea... O... Nunca vas a escuchar ese audio... Y aunque escuches ese audio... No vas a entender un carajo... Ya ves... Cuando entiendas... No... Pero... Aparte es re bizarro... Porque el... Eh... Yakumo está como... En la estación de tren... Y pierde el tren... Porque aparecen tres argentinos... Que le quieren... Un viejo que le quiere vender evento... Una mina que le dice... No... Pero vení a laburar a mi... A mi tienda... Que mi tienda... Mi negocio... Está bueno... Está copado... Y los japoneses son laburadores... Y qué sé yo... Y una tercera... Que lo invita... A jugar... De manera muy subjetiva... Es muy bizarro... Muy bizarro... Mira qué copado... Viste el final de Gaita y Crow... Que... El prota... Si no vas a leer el manga... ¿Qué... Que te pones en... Dale... Leo más manga que vos... Hijo de puta... Cerrado... Pero este no lo vas a leer... Lo podés llegar a leer... Está completo... Bueno... Si lees el manga... Y en el manga... Aparece Bahia Blanca... Voy a tu casa... Te voy a opinión... Vas a tener... Todo el derecho... A cagarme a trompada... Ahora... Si no aparece Bahia Blanca... Voy a tocar... Se te caga tu piña igual... No... El correctivo... Te lo aplico yo... Por quejó... No... Por tirarlo... Pero bueno... Ese era un dato de color... Súper bizarro... Este silencio... Este silencio... Este bache... A ver... Es despeciado por... ¿Qué tengo que hablar siempre ya, boludo? A ver... Ojo... Eh... No sé si a ustedes les pasó... Que piensan que todas las seiyu están re mal... Acá... Onda... No hubo ni uno que dijera... Hizo un buen trabajo... Yo... Quiero defender... A... La seiyu de Pi... Sabía... No... Esa para mí la peor de todas... Pero por qué la quiero defender... Porque... Me parece... Me parece... Me parece... Muy zarpado el contraste de voz... Entre las dos personalidades de Pi... Y me parece que ahí hizo un buen laburo... La seiyu de Pi... Es... Eh... Megumi Hayashibara... Eh... Sí... Hayashibara... Sí... Megumi Hayashibara... Que espero que cante... En un nuevo opening de Yaman Kim... Que dicho sea de paso... Perdón... Cuando estaba escuchando estos CDs que les decía... Sonó un tema de Megumi Hayashibara... Que me sonaba muchísimo... Yo dije... Yo dije... Este tema lo escuché en algún lado... Pero no lo escuché en Sazam... Y... Me parece que es uno de los temas que pusiste vos KM... En el especial que hiciste de... Rockarashira... De Megumi Hayashibara... No me acuerdo el nombre... Del tema... Puede ser... Puede ser... Puede ser... Pero sí... No... 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 Está dentro de los... De los Ovas... Eh... No... No... Yo no lo escuché en los Ovas... Pero me sonaba a algún lado... Y lo relacioné por ahí... Me parece que viene por ahí... Vos sigues tirando el polo... Vos sigues tirando el polo... Vas a comer unos cachotazos... Estoy sacando los pasajes vos... Estés sacando el permiso de circulación... Te había dado unas vías... Pero coincido... Coincido en que más allá de eso... El laburo de los Seiyus en general... No creo que esté mal... Pero... Sí es cierto que no... No destaca mucho... ¿Escuchaste la voz del hermano de Mei, boludo? Sí... ¿Qué tiene? Hola muchachos... De cuando un chino habla así, boludo... Me he hecho mierda, mi amigo... Eh... Pero es la visión que tienen los japoneses y los chinos... Aparte se llama Steve... Steve Long... ¿Tiene menos de chino ese flaco? No... 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 Me había olvidado... Le di tanta poca bola, boludo... Tanta poca bola... Esteban Largo, boludo... Dios mío... No... Horrible, boludo... Horrible... No... Esteban Long, boludo... Esteban Long... Este... Esteban... Esteban... Me aportaría algo con la música, pero fue re olvidable... No... Y la... La música... Mirá... Desafortunadamente, como conocimos primero Inu y Aya... Nos suena Inu y Aya... Si hubiésemos visto primero esto... Y lo tendríamos más presente... Y... Y el momento que vimos Inu y Aya... Dice... Ah, no... Esto es por reojo... No me he hecho un yeh... Hubiese sido de esa manera... Este... Igual la música es lo mejor que tiene la serie... Aparte de... Los diseños originales... No los de la serie... Sino los del manga... Los diseños originales me gustan mucho... Y... Los sonidos... Los sonidos de... De flip especiales... Son... Eso también... Sonidos de golpe... De explosiones... Estuvo... Muy bien... Muy bien laburado... El cast... Así como dijo... Ojo... Que le pareció medio raro... Te digo que sí... Porque la voz de la piba esta May... Yo como te dije... Pensé que era un pibe... Y después era... Ah, era una mina... Y era como... Bueno, te lo perdono... Pero... Hablaba y era un pibe... Sí, sí, sí... Era un pibe... Es arropado... Tom boy, boludo... Pero era... Calicado que era un pibe... Pero... Aunque sea... La mina a veces... Deportaba un poquito... Más femenina la voz... Porque... Te chocaba un poco... La imagen... Igual si hubiese sido... Ponerle en el caso... Eh... Un travesti... Muy mal dicho... Garpaba de toda manera... Me daba igual... Y... Me hubiese preferido que sea así, ¿no? Que hubiese sido... De esa manera... Después los... Diseños de enemigos estaban bien... Eh... Salvo el primero que parece un vampiro random... Qué chotísimo... Primero... Dios... Me había olvidado... So... Sí, que tiene los dientes... Podridos... Sí... Que estaban... Estaban muy buenos los cangrejitos... Que estaban rompiendo los techos... Estaban muy buenos eso... Pero de poco salía el vampiro este... Y hicimos a la mañana... Cómo lo matan... O sea... Me da por entender... Que por más sello... Eh... Que quieras meter... Un pergamino... Que quieras meter en la cabeza a un bicho... Agarrá... Una... Una recortada y cagá... Tira cualquier demonio... Y ya está... Chao, boludo... En todo... En toda esta serie que vimos... Siempre mataban a los demonios con... A los... A los corchazos, boludo... Nada... ¿Para qué tenés tanta plata? Es como que se tiene... Es como que se tiene... Como matar a los demonios, boludo... El tercer ojo fue que abrieron... Una puerta a la patada... Y empezaron... Con la matadora, boludo... Es una batalla de... Una balacera... Esa fue... La... Segunda escena más larga para mí... Sí... Ah, mirá... No le daban... No le dejaban de dar... Al demonio que la metió... No, no, pará... Encima, Lin Lin... Cuando agarra... Cuando agarra la estatua de la humanidad... Eh... Esquivando... Los ataques de los otros chabones... Es una linda escena... Es hermosa esa escena... Diría... Diría que sería hermosa esa escena... Si tuviera... Si se vería bien... Como no se veía... Una goma... Entonces... Lo dejo con linda... Está muy buena... La flaca está ahí... Mesa cagar a tiro a todo el mundo... Y de repente... Uh... La estatua... Tira el fusil a la mierda... No importa nada... Pum... Agarra la estatua... Y hay una escena... Que le sigue a esa... Que es cuando... Rebolea una... Una granada para atrás... Y vuela todo... Esa escena también está re linda... Sí... No... Por eso digo... O sea... Ciertos seres... Anime... O sea... Ojalá que tenga una... Una nueva adaptación... Me gustaría... Cuando... La rompería... Va a romper el culo a Kimesu... Cuando le estaba... Cuando le estaba terminando de ver... Estaba pensando lo mismo... Ahora que estamos... En el auge de la remake... Qué lindo sería... Que le hiciesen una remake a esto... Se lo merece... Sí... Se la remerece... El Osoa... No le hacen justicia... No le hacen justicia... No le hacen justicia... Yo estoy leyendo el manga y... No le hacen justicia... Que se pongan las pelas... Y van a hacer despregan... Boludo... De esto fácilmente lo pueden hacer... Van a hacer... Van a hacer despregan... ¿Por qué te sorprende? Ya lo habíamos hablado en un par de programas atrás... No me acordaba... Escuché nuestro podcast... Pelotudo... Un dato que mi memoria... Eligió ahorrar... No te conviene... Este... Siempre... Por eso digo... O sea... Los OAs no le hacen justicia... Estos OAs... Porque después están los del 95... Estamos hablando de los OAs del 91... No le hacen para nada... Justicia... Menosprecian la obra... Por ahí vos decís... Mmm... Quiero ver estos OAs... Antes de leer el manga... Grave error... Lees el manga... Y después miras los OAs... Sí... Y si lo ves después también es un grave error... Porque te cagás decepcionando... Primero sí... Por lo que todo lo que estuvimos hablando recién... Cosa... Otra cosa que estaban... Que eran lindas... Eran las... Por momentos... Escenas... De presentación de enemigos... O personajes... Estaban lindas... O sea... La escena de... Está como con... Con los pibes... Con los amigos... Haciendo la moto... O ciertos recuerdos... O en el mismo colegio... Son... Son esas cosas... Como había dicho... En el especial de... Yuo Kakuyo... Son esos grupos de amigos que... Por A o por B... Te gustaría estar dentro de ese grupo... Bastante sorete los amigos... Te digo... Sí... Al final... Pero... O sea... Es entendible... Porque... Amigos... Ves a este tipo... Que se muere... Le cayó un puente... Eh... Se le sale la cabeza... Le falta un brazo... Bueno... Y... Si no te mete un poco de cagazo... Claro... Pero en defensa... En defensa... En defensa de eso... Algo que me gustó... Fue justamente... Que sean soretes... Los pibes... Porque... Nada de... Oh bueno... Está bien... Sos inmortal... Pero el poder de la amistad... No, no... Sos un monstruo... Chabón... Salí de acá... Es miedo... No me mates... Por favor... El más sorete de todos... Era el de lente... Sí... Llegó a la escuela... Yo estaba tirando los rumores... No... Ese no merece... Ese merece que los olvides... Que... No... Nunca más... No... No lo recuerdes para nada... Sí... Porque es capaz de... De meterte con tu mujer... Viste... Son esas... Gente que es mejor... Si la ve a tu señora... Le toca el culo... Diría el poeta... Yo poeta... Déjalo ahí... Déjalo ahí... O sea... A mí me dio... Mucho creepy... Sí... Me dio... Muy creepy... Y me parece que ahí... Hubo... Mucha más inversión... Me parece que estaba muy bien animada... Sí... Sabía dónde querían... Derejer la plata... Claramente... Claramente... Sí... Porque es como esa escena... Estaba recontra bien animada... Y empez... Empezar... Entraron los bichos... O sea... Le cortaron la lengua a una... Y... No... 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 Sí... El presupuesto se fue... Al piso... Realmente... No sé si queda algo más para decir con respecto a esta serie... Porque... Desafortunadamente... Es una actuación muy mal lograda... No hay mucho para hablar... Más allá de lo poco que... Te cuenta... Y mucha info que queda más... Más... Que tiene más sentido en el manga... Que en estos ovas... Porque... Es como... Tratar de... Meterte información a lo pavote... Pero... No... Yo por mi lado... No... No lo puedo recomendar... Para nada... Ni como nostalgia... Ni como anime retro... No lo puedo recomendar... Porque... Pierde... Desafortunadamente... Pierde muchísimo... Me hubiese gustado que el resultado sea de otra manera... Pero... Tampoco no hay un montón de escenas claves... Para decirles a... A... A todo el mundo... Con respecto a si... Véanla... Porque tiene esta escena en particular... O te muestro esta escena en particular... Más allá de la escena que estás remarcando... Recién de... De casi... Violación... Porque no nos llega a ser... Pero si hay un abuso... Hay una parte que... Que viene después de eso... Que es súper bizarra... Que es cuando... Yakumo... Agarra la espada... Yakumo tenía una espada en la mano... Y se cortó... Se cortó la mano... Y después... Agarra la espada con la otra mano... Pero en el mango de la espada... Todavía tiene la otra mano agarrada... Es súper... Es súper bizarra... Esas cosas a mí me gustan... Lo que te quería decir... Con el tema de la animación... Es que se nota que es un... Es que eso no vas con bajo presupuesto... Vos fíjate que... En el episodio final... La pelea final... Entre Pai y Benarés... Se resuelve con una explosión... Y en ningún momento... Te muestran la pelea... Y hubiese estado genial... Que te muestras en esa pelea... Ahora vos decime... No sé si llegaste a leer esa parte en el manga... ¿Es igual? ¿Se muestra la pelea? No, no, no llegué... Ah, bien... Porque... Eso sí fue en medio... Decepcionante... Porque fue como... La pelea final... Y de repente... Explosión... Y... Esto fue mi tijera mágica ahí... Claro... Y Pai desapareció... Pasa que... Cuando iba a llegar la escena de la pelea... Iba... Minuto 23... Sí... Después tenés 2 o 3 minutos de créditos... Y... Y después tenés una escena más... Así que por ende... Mucho no podías agregar... O sea, yo también... Veía la escena... Que es linda... Es linda el último capítulo... La de... Que ellos festejan... La de que... Pai se saca una foto con... Con el prota... Ya como... Que es muy linda toda esa escena... Encontrán festejando... Y después Pai se va... La escena del balcón... Sí... Es todo... Muy bello... Esa promesa... Pero... Y que da... Te quiere dejar esa impresión de... Uh... Mirá... Mirá lo que se pierde... Mirá lo que se viene... Pero no... No... O sea, por eso te digo... Yo no puedo estirarlo más... Porque mucho no... No aporta... Es una serie que te arranca con el tema de que... Pai quiere volverse humana... A través de estatua de la humanidad... Perdón... Perdón... Este... Este... El otro protagonista que también... Quiere volverse humano... Y... Y es... Como sería el aliado de... De Pai... Los otros que tienen sus propios intereses... Que después se van metiendo al grupo... Ah... No... La verdad no puedo estirarlo más... O sea, no... Son... Ya está, no... No hay que estirarlo más... Es muy pobre para mí... Desafortunadamente es... Un buen producto... Pero mal ejecutado... Muy mal ejecutado... No un buen producto... Una buena idea... Pero en general hablo del manga... Claro, se lo digo... Yo lo enseñé como algo... Realmente puede funcionar... Pero como lo ejecutaron... Tan para el orto... Está animado tan para la mierda... Tiene unos colores más negros... O sea... Lo único que tenían paleta es negro... Boludo... Son... Le sobraban tinta negra... En ese estudio... No... Sin creer... Eso debe ser... O no te... O no te... Debe ser cosa de cómo hicieron el remaster... Eh... No es fácil mantener el... El color a través de las reimpresiones... Andás a ver... De... Decí lo que vos quieras... Pero... Más allá de que... Que se vea oscuro... Ponerle que la serie a veces salió en blanco y negro... Y si hubiese sido contado de esta manera... No... No ayuda para nada... El manga... Perdón... Eh... Algo muy fuera del tema... Me acuerdo hace tiempo ver un video... De... Un anime recontra viejo... Que solo había salido en VHS... Y el color se distorsionó... Por pasarlo al VHS... Y cuando lo quisieron pasar a DVD... Se acomodó la imagen... Pero el director dijo... No... Estos colores son una mierda... Dejamelos en el VHS... Y me estoy tratando de acordar de ese coso... Y no me puedo acordar... Y creo... Creo que si no mal recuerdo... Lo puse en la lista... Así que tarde o temprano... Lo vamos a terminar viendo... Bueno... Cuando vos ves una versión... Remasterizada... O... Convertida a DVD... O convertida a Blu-ray... Depende mucho... De... El tipo que está editando... De... Cómo la recordó... De cómo se acuerda que la vio... Eh... Es muy difícil que una obra vieja... Llegue hasta nuestros días... Con los colores más o menos originales... Sí, obvio... Sí, obvio... Pero una retocada... En digital no... Hoy en día... Lo que pasa es que la retocada en digital... Eh... Es... Es súper subjetiva... Como te decía... Depende mucho del tipo que esté haciendo... El... El reajuste de color... Pero si ya estás invirtiendo en eso... No te cuesta nada... Pero no te estoy... A ver... Te estoy diciendo que es subjetivo... El tipo... Como vuelvo a decir... Si estás invirtiendo... En hacer una versión vieja... O una remaster... También calentate... Poner un poco más... Arreglar ciertas cosas... Si por algo estás haciendo una segunda versión... Una reedición de lo que ya estaba... Es que... O sea... Es que en el caso del color... A ver... ¿Qué haces? ¿Tratás de emular los colores de la original? ¿Tratás de adaptarlo a lo que se ve hoy en... A lo que... A lo que gusta... A lo que se vea más limpio... Oye... A lo que se vea más limpio... Y pero... Pero... A ver... Vos ves... Vos ves animes de hoy en día... ¿No? Sí... O sea... Y ves esta calidad... ¿Cómo te hubiese gustado? ¿Respetar el original? ¿Cómo vos decís? ¿Que se ve así? ¿Horrible? Pero no te estoy hablando de calidad... No, no, no... Yo estoy hablando de vos... Yo estoy hablando de vos... Pero estamos... Como vos... De color... Estamos hablando... Y si me dejás terminar... Primero escuchá lo que te estoy diciendo... O sea... Primero... Vos como consumidor... Que ves series de hoy en día... Que están los colores... Súper... Recontra explotados... ¿No? Vos ves esta serie... Que tiene los colores recontra opacos... Si hacen una... Una edición... Blu-ray... ¿Cómo te gustaría? ¿Que respeten el original? El formato original... ¿O que lo retoquen... Y lo limpien un poco más... A lo que es... El mercado de hoy en día? A mí... Me hubiese gustado más... Que... Realzaran un poco más los colores... Quizás no tanto al mercado de hoy en día... Pero me hubiese gustado que... Los realzaran un poco más... Es cierto que la serie está muy opaco... Dicho esto... Digo... El criterio... De cada persona es diferente... Y hay gente que prefiere... Mantenerlo lo más parecido al original posible... Y entiendo eso también... Y también tenés un problema... ¿De qué original estamos hablando? ¿Estamos hablando del original que se emitió? ¿De un original que viste en cine? ¿Estamos hablando del original que viste en un monitor? El original de lo que tengas a mano... Por ahí... Del original que tengas a mano... Ponerle que lo tengan los celuloides... Y tengan los paletas de colores... Y bueno... Y esto tiene que tener este color... Y cuando hicimos la reedición... Perdieron los colores... Por las razones que vos acabas de decir... Por ende... Dicen... Bueno... Repetemos esto... Pero... Tratemos de limpiarlo de un poco... Está bien... O sea... Algunas retocadas como hicieron en Akira... También han retocado... Sí... Algunos colores... Y lo han mejorado un poquito más... Para que se vea en las pantallas de hoy en día... Este... Pero esta serie... Vamos a decir la posta... No me lo... No me lo dejés como el original... Se ve horrible... Sí, sí, sí... Limpiámelo... Limpiámelo... Hacerlo bien... Mejorarlo un poco más... Se ve feo... Yo creo... Como fanático... De esta saga... Y decir... No, los ovas están recontracolorados... Para la mierda... Y decirme... Bueno... Si haces una reedición... Mejorame la calidad de imagen... Y ya está... Me gustan los ovas... Pero si mejoras la calidad de imagen... Ya está... Es suficiente... Pero no... En algunos casos... Primero... En algunos casos... No se puede mejorar la calidad de imagen... Como ya te decía... Y en el caso del color... En algunos casos... Creo que este... Fue uno de esos... Implica un costo extra... Que no es negocio... Eso también pasa... No, sí... Es un gasto pelotudo... Que nadie está dispuesto... A gastarlo... Es obvio... Pero para decir... Ya de por sí... No quiere hacerse gasto... ¿Para qué mierda hacer una reedición de una obra que... Casi no tiene fanáticos? Es que en algunos... Quizás era negocio... Hacer la reedición en Blu-ray... Pero... Quisieran hacerla lo más barato posible... Para maximizar las ganancias... No es a ver qué mierda les pasó por la cabeza... Sí, obviamente... Ya te das cuenta de la calidad de cómo conseguiste... Vos dijiste que era... Una edición Blu-ray... Derripiado de no sé cuánto... Y vos la viste... Casi... A nada de la misma calidad que nosotros vimos... No... Un poquito más claro era... Y en vez de ser... 480... Estaba escalado a 720... En vez de ser 640... Perdón... Estaba escalado a 720... Sí... Una reescalada... Así cualquiera... El brillo estaba de 10 a 11... Boluda... No... Boluda... No... Es horrible... Es inmirable... No... No es inmirable... Es inmirable... Campeón... Cualquier fanático... De este manga... Cualquier que venga y diga... Yo soy fanático de esta obra... Y viene y dice... No... Los obras son... Son... Un asco... Lo único que gana es por nostalgia... Si lo has visto primero... Están feos... Pero de ahí a ser inmirables... No... Son... Son... Son inmirables... No... Para mí son inmirables... Son lentos... Son aburridos... Si no fuera por el podcast... A la mitad del primer obra... Ya lo hubiera sacado... Sí... O sea... El primer capítulo... Me costó un huevo terminarlo... Me costó un huevo... El segundo... Lo pude disfrutar... Porque me gustaba... Toda la historia de los amigos... Ya el tercero... El cuarto... Como te dije... Ponía pausa... Me iba... Hacía un par de cosas... A la hora volvía... Y me ponía play de vuelta... Porque... Me parecía aburrísima... No bueno... Pero pará... Estamos hablando de que es inmirable... Por la calidad... O estamos hablando de que es inmirable... En general... En general... En general... Yo coincido... Yo coincido en que son aburridos... La calidad... Me parece que no es inmirable... Sí... No sé qué viste... Por ahí viste una mejor calidad... Que sé yo... Pero la que yo vi... No... No se puede mirar... No se puede ver... No se puede ver esta serie... Y por más que vos lo consigas... En buena calidad... En tu caso... Cualquier... Escucha que dice... Bueno... Me voy a estas plataformas... Súper ilegales... Y... Está la calidad de la que nosotros vimos... Y va a ser peor... Si vos... La pudiste ver... En esa calidad... Que es la que yo vi... Entre un ratito... En el momento... Y llega uno... Se ve... Un poquito mejor... A ver... Mirá... Te doy un ejemplo de un... Que está en una situación similar... La chica de las camellias... Tiene... Por lo menos la versión que yo vi... Tiene peor calidad... Que esto... Y si no... No sé que tiene colores... Bueno... Sí... Tiene colores... La historia es mucho más interesante... Por otros temas... Y qué sé yo... Sí... Es más artístico... Es mucho más artístico... Sí... Pero... Sí... Tiene peor calidad... Las versiones que se conservan de... La chica de las camellias... Tienen peor calidad que esto... La chica de las camellias es muy superior... En muchos aspectos... No porque... Mirá... Es muy bajo... Es muy bajo la animación de... Midori... Que... Que esta serie... Es muy bajo... Pero... Aún así... Su... Cómo decir... Como su obra... Es totalmente... Muy diferente a esto... Porque por ende... Es una obra un poco más artística... Ponele un poco más al lado de... Película de festival... Si querés poner un título... Sí... Va por ese lado... Pero por ende... Vos... Vos le das... Sí... Te lo permito... Te lo perdono... Porque es un film... Que no es común... No es... No te quiere promocionar algo... Es un... Una película... Una adaptación... Pero... Tiene su propio lenguaje de cine... Esto... Es un... Cuatro obras... Que quiere promocionar tu manga... No es lo mismo... Che... Pero acordemos... Si no mal recuerdo... Midori... Aparte estaba hecho por un solo flaco... Sí... Acá tenés un estudio maestro... Está bien... Sí... Pero con poco presupuesto... Pero a lo que voy es... No... No sabemos los números... Yo no te estoy diciendo... Que esto sea superior a Midori... Ni nada por el estilo... Midori... Me gusta más... Lo que... De lo que estoy hablando... Es pura y exclusivamente... De... La calidad... Que ha llegado a nuestros días... La calidad que... Que se conserva... Que se puede conseguir... Hoy en día... Bueno... Midori... Se ve mucho mejor que esto... Se ve mucho... Más definido... A pesar de que... Está recontra... Más definido... Últimamente... Se concede... Tiene mejor sonido... Se entiende las voces... Eh... La calidad de imagen... Está mucho mejor... Más definida que esto... Esto está oscuro... Está oscuro... Está re opaco... No se pueden distinguir bien... Los personajes... Sí... Sí, sí, sí... Es cierto... Los colores... Están súper oscuros... Imagínate... Acordate la escena de... Acordate la primera escena... De donde está toda la gente... Donde... Yo como... Choca de la piba... Es inentendible... Es una mezcla de colores... Pero esa escena... No es inentendible... Por los colores... Esa escena es inentendible... Porque está animada... Con el culo... Y bueno... ¿Qué culpa tengo yo? No, ¿eh? No, ¿eh? Por eso te estoy diciendo... Que es inmirable, boludo... Está re mal todo... O sea... ¿Entendés el punto que llegó hoy? O sea... Sí, sí, sí... No se puede ver esto... Y si uno... Dice... Lo veo... Porque lo vi antes... No, negro... No pierdas tiempo... En ver estos cuatro... Probas... Invertí esos tiempos... En leer el manga... Se ve mejor... Se entiende... No se apresura... Se presenta bien los personajes... Bien las situaciones... Y chao... Olvidate de la... La adaptación... La adaptación es... Es horrenda... Está bien... No nos vamos a poner de acuerdo... Pero... Te entiendo... No, por mi lado no... Olvidate... Yo... Esta... Esta adaptación... Un 2... Le meto... Y la puntuación más baja... Le puede haber tirado una serie... Un 2... No... Lo único... ¿Qué le regalás a ese punto? El... Un punto... O creo que un punto y medio... Va por la música... La música está recontra bien... Y el otro punto... Son los... Diseños... De personajes... Que están... Un poquito mejor que el manga... Pero después de ahí... No... No me gusta nada... Y bueno... En mi puntaje ya quedó claro... Un 1... Sí, sí, sí... No hubo nada... Que... Esto... A la media hora... Ya me voy a olvidar por completo... Ya estaba haciendo el borrado... Mientras estábamos grabando esto... Claro... Vos no tirás ninguna puntuación... Pero ¿qué te parece a vos? A mí me parece que... A ver... Como dijimos antes... Me encantaría que tenga una remake... Porque la verdad que... Lo que presenta... Me resultó súper interesante... Y... Y atrayente... Pero sí... O sea... Coincido en que... Como Ovas... Son... Indefendibles... Me dieron ganas de leer el manga... Así que supongo que cumplieron su objetivo... Pero... Sí... O sea... Tengo que coincidir que como... Que como Ovas... No... No... No van... No va... O sea... Coincido con el... Anda a leer el manga... Y ni te calientes... En verlo Sova... Estamos muy bien... Muy bien... Estamos de acuerdo... Esto no se ve de vuelta... Esto no se tiene que ver... Hasta que no haya... Otro MOVA nuevo... En el próximo episodio... Vemos la segunda parte... Entre H2O... Y el 3x3Ojo... No se ve... Le estamos salvando... Su tiempo caballero... Bueno... Bueno... Voy a decir esto bien claro... Prefiero ver de vuelta H2O... No... No... Ahí sí que no... Sí... Por lo menos... Por lo menos... Tiene mejor calidad de animación y color... Esos golpes... Sí se pueden ver... No... No... Ahí... Ahí no coincido ni en pedo... Ni en pedo... Yo entre H2O... Y Sazán... Me quedo con Sazán... Bueno... Quédatelo... Quédatelo... Y sé que... Vaya... Sé feliz... Sé feliz... Tenga suelente negro... Maestro... Muy bien... Ya hemos... Dicho todo... Con respeto al tema... Del día... Así que vamos a... A los comentarios... Muy bien... Muy bien... Todo... Todo anda perfecto... Estamos de... Tiempo de sobra... Y justamente... Viene bien para... Eh... La lista larga que tenemos de... De... De comentarios... Da la casualidad desde... Una sola persona... De nuestro querido... Saki-chanes... ¿No? Sí... Parece que se estuvo poniendo al día... Se estuvo poniendo al día... Muy bien... Me da gracia que... Quedó... En el capítulo 9... Y no hubo comentario... En el capítulo 10... Pero... Pero bueno... Capaz... Dice... No... Prefiero saber... Vidas... Personales... Íntimas... De estos... Yo... Acá... No me meto... No sé si entro... Era... Muy bien... En el capítulo... Perdón... Antes de arrancar con los comentarios... Quiero dar... Quiero agradecer públicamente... Al señor Saki-chanes... Que me estuvo... Asistiendo con un par de... Cosas del canal... Y... Dudas que tenía... Sobre diferentes cosas... Así que... Para él... Vaya... Muchas gracias públicas... Y ahora sí... Muy bien... En el capítulo número 7... Que se dedicaba... De... Esprigan... Saki-chanes... Ha comentado... Lo siguiente... Sobre la entrevista... Del creador de... Yaman King... Yaman... Este... Que contaba... Ugo... Me pasó lo mismo... Es un video que me encantó... Pero te deja un vacío... En muchas cuestiones... De que cuenta... Sobre... Esprigan... KM... Remarca... Lo que debe ser... En pantalla gigante... Esta película... Es una de esas que pasamos... En los ciclos que hacíamos... En un cine... Hace muchos años... La vi una... La vi más de una vez... Nunca me gustó... Pero coincido... En lo espectacular que es... Sobre todo en detalle... Y justamente... Para verse en pantalla grande... Pero... No vivo... De detalles... Si... Si bien es digna de mirar... Para apreciar lo mismo... Me parece que... Salvo Demo... El resto fue muy generoso... Con la puntuación... O justamente... Todo lo que dijeron... Malo... De la película... A mi ni siquiera... Me parece entretenida... Aburre... En varios momentos... Y tanta falta de solidez... Argumental... Hace que... Eso sobresalga... En su momento... Estaban... Todos locos... Con esa película... Y era por los nombres... Que habían detrás... Y los detalles... Cuidado de las animaciones... Pero si no cumple lo básico... A mi parecer... Que es entretener... Esto da el pedo... Eh... Si... Pero es como dije... En este capítulo... Es una película... De superacción... De sábado superacción... Es el rápido y furioso... De la animación... Si... O sea... No... Más allá de eso... No es... Me esperes... El argumento es bastante... Pelotudísimo... Y realmente... Deja mucho que desear... No puedo decir nada... De... Con respecto al mango... Porque... Ya habíamos dicho que... Está medio raro... Conseguir los scans... Y... Aún así... La película... Cumple su función... Para mí... A diferencia... De ustedes... Que a mí me entretiene... La acción está bien... Bueno... Ejemplo de... ¿Son unos anillos... Extendidos en un poca de anime? Sí... Karateza, papu... Jijiji... Somos multimedia... Sí, obviamente... Y prefiero guardármelo ahí... Este... Cállame leyendo en mi comentario... En el capítulo 3... En el 7... Kof, kof... Leé casi todo... Como shingo... Y para ahora... No tengo un perro... En el cuello... Después... Después tosí un cacho... Tomó aire... Y empezó a leer bien... Fright of the pollo... Del... Les reitero... Que no hace falta... Que leas mi... Genkidama... Contesto... En el aire... O sea... No te estás salvando de esto... Bojo... Por más que lo diga él... No te estás salvando... ¡Es exacto! Me da que... Me mata Demo en la calle... El otro día... Me crucé... A ver cómo sería... El otro día... Me crucé... Un prive en la calle... Me miraba... Yo... Lo veo... Nos acercamos mirándonos... Me sacó... Los auris... Me lo chapo todo... Intercambiamos saliva... Lo resuelvo... Le revuelvo los gemelos... Suelto... Para tomar aire... Y subí... Y le digo... ¡Para! ¡Te conozco! Y responde... ¡Ay! Te vi cara conocida nomás... Listo... Ep... Muy bien... Eso pasa así... Lo juro... No... No... La verdad que no... No... Totalmente de acuerdo con Demo... No sé en qué... A ver... El andar de... El andar con desconocidos de la calle... Pero no lo juro... No lo juro... No lo juro... Bueno... Sino que... Con lo que va a ver... Las series se ven como corresponde... Prestándole atención... Eso de mirar haciendo otras cosas... Es inadmisible... Solo los bancos... Si ya lo viste previamente... ¿Algo para acotar? Demo... No... Yo... Si él coincidió conmigo... Yo no puedo hacer más que coincidir con él... ¿No? Es como... Dillectiva la relación... Si la serie se envuelve... Prefiero hacer otra cosa... Si la serie no te engancha... Estás poniéndole pausa... Y te vas a hacer otra cosa... Y después venías a otra pausa... Bueno... Problema de la serie... No... Si te aburre... Si te aburre la dropeás... Yo no puedo... Acá no podemos dropear... Por eso no entendió la indirecta... Bueno... Después sale la gente... A opinar... De cosas que vio... Mientras estuvo en otro monitor... Leyendo huevadas... Trabajando... O con el celular... Toda la peli... No way... Adhiero a todo lo que dijo... Academia con la serie de Yuwon... Es preciosa... Buen programa... Y me voy poniendo al día... Cuando pueda... Bueno... Yuwon... Es una linda serie... No sé si... La han... Agarrado ver estos días... No... No... Eh... No... Para, para, para... Yuwon... No es el artista... Estoy confundido... Bujín es el artista... Bujín es el artista... Tienes razón... Perdón... Ni siquiera sabe... De qué estamos hablando... No... La verdad que no... No me acuerdo... Tengo una memoria infame... Che Bojo, ¿hacemos otro directo? De una Probamos ahora el una en vez del tres Sí Muy bien Entonces el señor Bojo se propuso Leer los siguientes dos comentarios Así que acá viene Agárrate Acá viene lo bueno Acá viene lo bueno, lo joven Antes que empiecen a leer esto ¿Cumplo con lo que dije anoche? ¿Es una pregunta o lo vas a hacer? ¿Elegí vos? No, eso me lo dejó lo bueno Vos lo vas a tener que leer No, por favor No, por favor Bueno, uno me dijo que no, así Voto solidario Gracias Sagi-chan, en el capítulo de Yamato dice Sobre la escritura en los manga No estoy en contra de que tengan sobre escritura Pero estoy en contra de que se editen solamente en ese formato Y no hay una opción accesible Y no hay una opción accesible previa o para Paralelamente Eso es ostentoso al pedo No todos pueden pagarlo y encarecer los costos Serán lindas pero son incómodas Poco prácticas y hay que intensificar los cuidados y espacios en la biblioteca Más si usás folios ¿Qué era esto? No me acuerdo El sobrecubierto Es la discusión sobre los manga con sobrecubierto Igual si usás folio, ya está Meté el manga dentro del folio y a la mierda Y la sobrecubierta tira la sobrecubierta también dentro del folio Dobladita en cuatro para que no se ruine Ah, pero si tenés un celular con un chip de 62 GB maestro El espacio te re sobre No Sigo bancando la sobrecubierta Ay hijo de puta, en serio lo pusiste así a esto Wonderful Sobrellamato Siempre la tuve pendiente Tuve mil oportunidades fáciles de ver De verla más joven Y no le daba pelota porque odiaba ese tipo de diseño de personaje Hoy no le voy a decir que los adoro Pero me caen en gracia E Interstellar tuvo mucho que ver con eso Harlock un poco también Claro Interstellar y Harlock son del mismo creador El mismo hilo El mismo dibujante Es un diseño que es cierto Que al principio choca A mí también me chocaba mucho Y de hecho De dónde vienen ustedes De dónde vienen Claro Uno está acostumbrado Uno no está acostumbrado a ver Coincidí conmigo en que es un diseño muy particular Sí, pero es hermoso No, no, no No te digo que no Ahora te digo que es hermoso Al principio lo veía y era como Es hermoso Esto me es raro Es raro Raro es Quimesu, boludo No Estamos de vuelta Estamos de vuelta ¿Querés hacer un directo hablando de Quimesu? Sí, por favor Tengo ocho horas para putear Todo lo que tenés atrasantado Ocho horas Sigo Escuché igual todo el programa Porque hasta que lo vea Probablemente me olvide lo que dijeron Sí, admito Me salté cinco minutos casi al final Cuando Demo estaba por mencionar algo del final Por las dudas Porque no lo mencioné No lo mencionamos al final Así que traje Igual Me parece que Seki no lo va a saber No lo va a saber Yamato Y si querés ver Yamato Mirá la remake Creo que era del 2011 o 2012 Que está bastante fiel Cambian un montón de cosas Por contexto de tiempo O sea Cambiaron Cambió el mundo Hacia lo bruto Así que Está en voz Pero realmente Para ver algo Y que te huele a la cabeza Mirá la del 2011 O 12 Mirá 12, perdón O Mirá la lay action Está muy buena No sabía que tenía lay action Sí, está muy bien hecho Tremendo el final musicoso lay action ¿Esto de qué? Sí De Yamato Del capítulo de Yamato Ah, es cierto El opening de Yamato como él Sí, puso el copyright ahí Sí, saltó ahí Súper violento Ok Salud Cacho Oji Otra vez Saki Chanes Quiero que lo lea yo Para Darte un descanso Dale, dale Porque Va a ser muy cansado Mirá como arrugó Maestro La propuesta era Mirá como arrugó Estos dos comentarios Con el acento de anoche Yo te dije ¿Realmente querés que lo haga? Te lavaste la mano diciendo Ah, no sé Hacé lo que vos quieras campeón Vos manejalo como vos Ah, listo Vos te aferraste Vos te aferraste por el rosarino asqueroso este En agradecimiento En agradecimiento haber evitado a Ganesh Voy a Te eximo de leer el próximo comentario ¿Viste así? Eximo ¿De cuándo lo haces así? Desde que Soy una persona culta Dejás este el formal Asqueroso Dale En el capítulo En el capítulo 9 Cacho Oji Sakichene nos comenta Demo habla de Sao Babosamente Y después Bardea One Piece Dale maestro One Piece Es indiscutible A muchísimos niveles Te puede no gustar Te puede caer Menos en gracia Alguna tanda Alguna cosita O algo Pero el baile Que le pega a Sao Pero el baile Que le pega a Sao En cualquier categoría Es Sabroso No me hagan calentar Está todo bien Que One Piece Le pegue el baile A Sao Todo lo que vos quieras A mi One Piece No me llama No me interesa No despierta Mi Gusto Pasión Por verla Y Sao Si Fin de la discusión Especial One Piece A mi me gustaría Escuchar un especial De como defiendes En el argumento A Sao Es que No lo O sea Es indefendible No no Quiero saber Quiero saber Tus propósitos Nada más Es indefendible Sao Porque es una mierda No podría defender Sao Pero a mi me encanta Me gusta mucho Vos defendes los impuestos No sé Si 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 Los pago todos los meses No Por favor No Basta No me hablen de impuestos Demo No pidas perdón Por hacer las cosas Como corresponde Ver el producto Como fue pensado Para ser consumido Pensando Prestándole atención Sin distracciones No sé por qué Pedí perros Por eso Pero Etcétera El resto No puedo opinar Con propiedad De lo que consumió Si lo hizo De fondo Listo Listo Hubojo Lee peor que Ging KM Estás a salvo No puedo creer Que Demo Termine siendo El que esté Menos lejos Del profesionalismo Yo no sé Qué podcast Escuchó Sao Les voy a hacer Un meme Barato Ahora mismo Y se lo mando Demo Por Bueno Este sí Lo mandó Y lo compartí Con ustedes No sé si quieren decir Algo del meme Era el del perro Era el del perro Sí No entendí nada Está bien Muy malo Malísimo Por Dos razones Top 7 Dos razones Por qué Saki No debe ser Meme Ahora Hubojo Dijo que tiene Dislexia Le tiro Por lástima Repentina Sobre Cacho La conocía No la vi Y lo que más Me interesaba Era el tema musical Pero por lo que contaron No va tanto por ahí Y repite siempre Cierto tema Así que Seguiré sin verla Buen programa Sí La verdad que Cacho Para hacer una serie musical Hace tan poco Incapié en la música Que Ni hay No hay que ver Es una cagada No Difierce Y esos Han sido los comentarios De El día Para nada Para nada Es una cagada Es una linda serie Que se puede disfrutar En el momento Cuando suena El tema Que se repite Una y otra vez En los capítulos Puedes saltearla Y listo Por lo menos Quedate Porque En diferentes capítulos Difiere un poco La animación A veces Experimenta por ese lado Pero Dentro de la serie Es disfrutable Yo la defiendo No fue lo mejor Que he visto En mi vida No No es lo peor Por ende De lo que Hablando recién Hay cosas peores Como Quien es una yaiva Y Un poco Un giro Que son Terminadas cagadas Y hasta Sabos Pero bueno Así que No Uno lo puede ver Si está interesado Por Por las Asquerosas Referencias Que va tirando Y si quiere ver Una serie De paso Ahora Si tenés un montón De serie Lista Por cumplir Nada Ítega Si querés ver Una música Un anime De música De verdad Mirá TV Cool Bueno Me parece Que no tenemos Nada más Para aportar No sé si alguno Quiere hacer Otro comentario O pasamos A anuncios Parroquiales No tengo nada Ok Como siempre Les recordamos Que nos pueden Seguir en Facebook Twitter E Instagram Y que nos pueden Escuchar por Youtube iVox iTunes Spotify Y Pueden acceder También a DadoFractal.moe Y ahí van a encontrar Toda la información Referida al podcast Siguiendo con los Anuncios parroquiales En el próximo episodio Vamos a estar viendo Lodos To Senki O Como la mayoría De nosotras Conocemos Record of Lodos War Le tengo Muchas ganas Mucho Hoy estaba buscando Imágenes Para poner Acá En el video Y Que lindo Que se ve Espero que esté Bien animado Porque las imágenes Están preciosas Si está bien animado Y dijiste La peor imagen Porque Nuestros globos Tapan Todo Bueno Pero aún así Es un Va a ser una linda Mejor que lo que Estuvimos viendo Este film Va a ser Mucho mejor Eso seguro Va a ser Mi redención Si No también Nunca más De modo de elegir Ser Mirá Mirá que pensé Que nadie me iba a superar Con H2O Mirá vos Mirá vos Mirá Mirá con que me viste Insultar Mirá Mirá Yo esperaba otra cosa En primer lugar Esperaba Lean el manga De De 3x3 ojos Por favor gente No se queden Con la adaptación Para nada En serio Lean el manga Está mucho Mucho mejor Esa es mi recomendación Creo que todo Coincido Despedida Bueno caballero Bueno caballero Como ya hemos terminado El capítulo número 12 De 2 fractal Dedicado a 3x3 ojos Hablando un poco De todo Ya están listos Los anuncios Parroquiales El otro anuncio Que también quiero decir Es que Cada tanto Vamos a estar tirando Directos en Twitch Así que Aquellos que se quieran meter Vamos a ver Que es lo que Nos sugiere En el camino Porque Por mi lado Los directos Van a ser Muy tarde Va a ser A partir de las 10 o 11 de la noche O un capa Un día Me agarro la loca Y empiezo a hacer Un directo A las 1 de la mañana No va a ser Más temprano Que eso Por otras razones Pero siempre va a ser Esa franja horaria Y Bueno Había hecho Un video De De Explicando Si vale la pena Comprar El tomo 1 De Hunter x Hunter Para gente Que lo estuvo viendo Algunos me dijeron En la conclusión De que no No lo van a comprar Y porque Viene de esa Malévola compañía Llamada Vibrea Y Está bien No le puedo decir nada Porque Está en cada uno Primero bolsillo Y segundo calidad Así que Si Tienen Ganas de ver el video Está ahí La fruta Una Pequeña Muestra mía Y mi Y si vale la pena Comprarla o no Así que Dicho todo esto Nos veremos en el próximo programa Por mi lado Les Les deseo Un Buen comienzo Un buen fin de Porque esto se estrena el jueves Así que Buen fin de O buen comienzo de semana Depende de cuando Lo estén escuchando Por mi lado Les digo Chau Y nos veremos en 15 días ¿Tú ojo? No Me despedí Lo interrumpí Bueno Chau Otra vez Esto fue el episodio Cedado Fractal Muchas gracias por escucharnos Los queremos De todo corazón Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.